Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me fascina, señorisa Serra, escucharle hablar de las 81 días que trabaja más las mujeres. Usted que no ha trabajado en su vida. Me fascina que pretenda que le agradezcamos a usted, feminismo. Mire, nosotros estamos aquí agradecidos a mujeres que de verdad defendieron la educación para todas las mujeres, como mi antepasada Concepción Anenale, que desde la libertad de todos defendió un papel para las mujeres en España. De esas mujeres sí estamos orgullosos, pero voy al tema. Mientras muchos españoles están sufriendo la pérdida de trabajo, la pérdida de sus empresas, un futuro incierto, los políticos están en otra realidad. Están en otra realidad y las empresas tienen miedo a cerrar y lo único que saben de las administraciones es que le vienen a cobrar impuestos o les vienen a imponer un plan de igualdad para justificar sus chinguitos de género. El 8M, ustedes volverán a celebrar a fiestas y a premios, claudicando ante esa élite feminista que quiso excluir al 75% de los españoles las mujeres que no nos sentimos de ese feminismo radical de izquierdas y a los hombres, diciendo eso que nos dijo Calvo de tú no, tú no bonita. Mientras ayer en Madrid el paro subía y aumentaba en 7.168 parados más, llegábamos casi a los 440.000 parados, teníamos al consejero de Asuntos Sociales aquí promoviendo una operación triunfo para la música entre las mujeres o teníamos al vicepresidente proponiendo listas negras de vacunados y no vacunados. Ese es el panorama que tenemos en Madrid. La obsesión por la ideología de género también se extiende a toda España. En Cataluña ayer a nuestros diputados les obligaban a firmar una declaración de la igualdad de género, declarándose y comprometiéndose a recibir determinados cursos de la administración, mientras la mayoría de los partidos, entre los que se incluye el PSOE, se dedicaban a hacer un cordón sanitario. Lo que tienen que firmar es una declaración de compromiso con la democracia, no con la igualdad de género. El delivio de género obsesiona al Gobierno socialcomunista, donde tenemos a nuestra querida ministra de Igualdad, Irene Montero, obsesionada con la autodeterminación de género. La misma autodeterminación de género que aprobaron ustedes aquí en una ley en el 2016, señores del Partido Popular. Fíjense qué barbaridad han aprobado para que le llame la atención a la vicepresidente, señora Calvo, que dice que con el concepto de autodeterminación de género, sin más que la mera voluntad o el deseo, pueden poner ustedes en riesgo los criterios de identidad de 47 millones de españoles. No me queda nada claro dónde está el Partido Popular, una vez más. ¿Están ustedes en defender la categoría de sexo? ¿Están ustedes en defender la identidad de la mujer? ¿O están en el borrado de nuestra sexualidad, imponiendo la autodeterminación de género? ¿Van a seguir ustedes con el plan normativo en el avance de las leyes que aprobaron en el 2016 sobre la autodeterminación de género? Vayan ustedes aclarándose, señores. Aléjense de la ideología de género, ese es mi consejo. Y el 8M, por favor, acuérdense de no hablar en mi nombre. Muchas gracias.